Recordá que podés dejar un like y ayudás al canal a que YouTube me recomiende. También podés suscribirte y activar la campanita en todas. Con eso ayudás un montón. Amigos, nuevo juego esperado por la banda Anime Heroes. Amigos, recién acaba de salir. Vamos amigos a carriar, vamos a jugar. Suscribite, activa la campanita porque vamos a subir este juego. Son de los creadores amigos de lo que es Anime Punch. Dale like, suscríbete, activa la campanita. Empezamos. Bueno amigos, primeramente seguidme en Playback amigos que por ahí vamos a estar haciendo en una horita. Estaremos haciendo directo jugando lo que es este juego. Así que full picado. Y vamos amigos a explicar cómo jugar lo que es este juego. Tenemos lo que es tienda. Este juego es de lo que no es de Anime Punch. Le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe. Tenemos paquete de Game Pass de estas cosas. Con Rogue vamos a poder comprar personajes, energía, pim pim pum pam. Bueno, tenemos todo. Después. Después. Tenemos inventario. Al igual amigos que Anime Punch. Te aparece en inventario todo lo que existe. Después vos vas consiguiendo cosas. Buster, cápsulas ninja, cápsulas dragón. Y todas esas cosas que a medida que vayamos viendo vamos a ver de qué se trata. Pero por lo que estoy viendo las cápsulas se me hace Anime Champion. Debe ser de las siguientes islas. No como si fuera Demon Slasher. Bueno. Si. One Piece. Dragon Ball. Bueno. Diferentes lugares. Bien. Tenemos mascotas. Tenemos mascotas. Amigos. Mascotas. Son los personajes. Accesorios. Tenemos lo que son las pociones. Ahora vamos a poner el código. Tenemos TP. No lo tengo. Tenemos estadísticas. De nosotros. Y tenemos ajustes. Ocultar mismas cotas. Esconder mismas cotas. Ocultar otras mascotas. El rendimiento batalla mejor. Y la skin. Si. Tenemos amigos en la parte de acá. Skins. Que no tengo ninguna. Ahora vamos a ver como conseguirlas. Tenemos Archivements. Vamos a poder ir bloqueando las diferentes cosas. Tiempo. Kill. Estrella. Recompensa. Más un spin. Más 1.5 energía. Más 1.5 de daño. Bueno. De nuevo te va dando diferentes cositas. Y después tenemos lo que son los códigos. Que el código amigos. Es el siguiente. Y es Releace. Primer código. Releace a la 1. De 2 a las 3. Bien. Bueno amigos. Me dio. Cápsulas. A ver. Me dio 5 cápsulas ninja. Ahora vamos amigos. A ver como lo podemos abrir. Bueno. Amigos con el control. Corres. Amigos con el control. Corres. Bueno. Ascensión. Tenemos para ascender. Lo que es el rango. Soy rango. Rango 1. El rango 2. Me aumenta lo que es energía. Me pide 15.000 de entrenamiento. Si. Obviamente que. Cliqueando. Vas a conseguir energía. Si. Y las gemas se consiguen matando a los enemigos. Títulos. Vamos a ver. Por conseguir títulos. Shining. Aventureros. Slayer. Cazador. Pim pum pam. Pim pum pam. Probador. Equipar. Pro. Ah. Creador de contenido. Ah bueno amigos. Ya tengo el título que. Perdón energía. Amigos. Creador de contenido. Bueno amigos. Shining en chat. Shining en chat. Bueno. Acá tenemos transferencia de game pass. ¿Cómo? Hola soy Eximus. ¿Querés transferir todos tus pases del juego anime. Pun Simulator? Si. Si tenés algún pase. A ver ahora. Tengo TP. Ah no. Que game pass tenía yo amigo. No tenía ningún game pass. Amigo. No tenía ningún game pass. Me caigo a pedazo. Me caigo a pedazo. Bueno. Vamos a empezar. A ver. Abrir estrellas. Girar. Me cuesta. ¿Cuánto? 20 sale. Ah no tengo ninguna. Pero el tema de esto. No sé. No sé cómo es. Aún no hay descripción aquí. No sé cómo abrir las cápsulas. Ahora después vamos a ver. Bien. Básicamente. ¿Qué es esto? A ver. Autoclick. Bueno. Autoclick. Gratis. Con el grupo me parece. ¿Y este qué es? Ah. El autoclick. El autoclick. Si tenés el grupo. Tenés el autoclick gratis. ¿Sí? Así que. Ahí tenés lo que es el autoclick. Excelente. Vamos amigos a agarrar. Tenemos. Una gema. ¿Sí? Ahí vamos matando más. Una cosa importante. Dos gemas. Una cosa importante amigos. Cosa importante. Mientras más energía. Más daños es. Yo estoy pegando por 129. ¿Se entiende? Así que. GG en el chat. Vamos amigos a seguir. A ver si podemos matar un poquito más. Y tenemos. A ver. Ahí tenemos lo que es el boss. La siguiente isla es. Ah. Torneo ninja. En el torneo. Podés conseguir estas cosas. Y cápsulas. ¿Sí? A ver. Público. Amigos. Modo juego. No tiene ningún título. Ah. Tengo que tener un título. Ahí dice. Necesitas un título. O te lo para poder conseguir el torneo ninja. Ok. No tengo título para poder hacer eso. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Esto. Yo te. Amigos. Estamos investigando. Ah. Ya está la siguiente isla. La siguiente isla es. Isla marina. 15.000 monedas. Ok. Con 15.000 monedas. Puedo pasar a la siguiente isla. Bueno. Vamos amigos a conseguir. El tema que no sé cómo abrir las cápsulas. No sé cómo abrir las cápsulas. Amigos. Bueno. Ahora lo vamos a revisar. Tengo tres. Excelente. Ahí estamos pegando mucho más. Igual eh. No tengo ninguna poción. Ah. Poción de daño. Poción de diamantes. Y de energía. Bueno. Ahí hemos conseguido más energía. El tema de las skins y demás. Seguramente. La mascota no tengo ninguna. Pero no sé cómo abrir las cápsulas. Eh. No sé cómo abrir las cápsulas. Amigos. Tengo cinco. Debe haber algún lugar para poder abrir las cápsulas. Amigos. Pero no tengo idea como. ¡25! ¿Ya me voy a poner un personaje? Sería 20 me parece. Creo que sería 20. A ver. Girar. Sí. Ahí puedo abrir uno. Amigos. El primero. Épico. Minar. Amigos. Me acabo de tocar. Minato. Bueno. Por cuatro. Equipar. Ahora entreno por cuánto. Entreno por doce. Bueno. Bueno. ¿Y esto qué es? Skin fortuna. Ah. Estas son las cápsulas acá. Amigos. Las cápsulas se abren acá. A ver. Girar. Skin fortuna no tienes. No tienes suficiente cápsula. Ah. No tengo. Skin fortuna. Para. Ah. Para. Claro. El tema es que estas cápsulas deben ser de otra isla. No son de esta isla. No. Puede ser amigos. Porque me pide islas de estas. De. One Piece. Claro. Bueno. Ahora lo vemos. Vamos a pasar de. ¿Qué hice? Dale like al grupo y demás. Bueno. A ver. Vamos a seguir entrenando. Tengo un montón. Ahora amigos. Obviamente que. Como digo. Mientras más. Energía tenés. Más daño vas a pegar. Más daño vas a tener. Quiero. Conseguir un par de personajes más. A ver si puedo matar a este. Difícil. Si. Minato. Para poder. Abrir más. Más personajes. Y. Y bueno. Y entrenar mucho más. Obviamente que. Acá te dice. Mira. En la parte de acá te dice 12. Yo entreno por 12. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quería mostrarles. A ver. Entreno por 12. Ahí está. Ahora. Vamos a cambiar un par de personajes más. A ver que sale. Múltiple. Ahí va. Estación. Conseguimos un personaje. A ver otro. Otro más estación. Otro más. Bien. Bueno. Ahí tenemos un par de personajes igual. Equipar mejor. Y el tema de. Inventario. Tienda. Pociones. Estadísticas. Ajustes. Accesorio no tengo nada. ¿No? No. Skin. Tampoco. Bueno. El tema de las skins va a quedar. Para después. Porque no me dice. Pero acá tenemos las islas. Mira. Tenemos cuatro islas. ¿Sí? La siguiente. Es esta. Y demás. Que acá me dice que. A ver. No. No me dice que. Pero bueno. Vamos a seguir. A ver si podemos conseguir algo más. Y el título. ¿Cuánto? El siguiente. Espera. Este. Bloqueado. Equipar. Aventurero. Slasher. Energía. El tema es cómo desbloqueamos los. Cazador de jefes. ¿Cómo desbloqueamos esto? Obtienes el título derrotando al jefe secreto de la Marina Island. Ah. Mirá. Y este. ¿Cómo se consigue? Puedes obtener este título derrotando a Madara diez veces. Ah. Bueno. Ok. Ya con ese. Derrotando a Madara diez veces. Ya con este. Derrotando a Madara. Vamos a poder conseguir. Entrar a lo que es el torneo ninja. ¿Se entiende? Ahí está. Ahí. Ahí entendemos amigos. Ahí entendimos. Quiero. Amigos. Quiero aclarar una cosa. Así que recién lo acaban de publicar. Si no te parece que no. Que no se pudo transferir tus game pass. Es porque. Como estamos todos. Intentando transferirlos. Es como que se. Como que se buguea un poco. ¿Si? Entonces. Lo vas a poder conseguir. Si no. Intenta más tarde. ¿Si? Pero es eso. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Que. Ese es el motivo. Por el cual. No es que no tenés los game pass. Sino que. Tenés que esperar. ¿Si? Tenés que esperar. Porque. Estamos todos intentando conseguir. Lo que son los game pass. ¿Si? A ver. Hemos conseguido un par. Un par de miratos. A ver. Dame un segundito. Otro skin mane. Otro más. Bien. Creo que ya se me pusieron los game pass. Ah no. O se me ha puesto. No se por qué habría tantos. Bien. Más cotas. Equipar mejor. Ahora entro por cuánto. Por 36. Locura. Con 15.000 pasos de isla. Con 15k pasamos de isla. Amigos. Así que. Estamos picadísimos. Vamos a ver si podemos conseguir 15k. Y pasar a la siguiente isla. A ver. 12k. Hay que matar muchos de estos cubos. Estamos bien. Me gusta el juego. Me gusta. Por ahora. Hay que ver amigos. El torno ninja. Y los siguientes modos de juego. A ver que tal son. Ya puedo pasar de isla. Ya puedo pasar de isla. Siguiente isla. Marina. Isla marina. Vamos a comprar. No tengo. Ah. 15.000 diamantes. No. Pensé que eran monedas amigos. 15.000 diamantes amigos. Pensé que eran monedas. No me estafaron. Vaya estafa emperador. La siguiente cuánto me pide. Para ascender. 15.000. Ah. 15.000 de energía. Ok. Ahí estamos. Hicimos Revit. Bueno. La siguiente me pide. Ah. Ok. Era este. Era este amigos. No. Está bien. No me estafaron. Yo me equivoqué amigos. Yo me equivoqué cracks. Me he equivocado. Pero bueno amigos. Si estaremos en directo. Vamos a quedarnos acá. A ver si podemos bloquear lo que es el de ninja. Vamos amigos a jugar un rato. Si. Vamos a farmear. Así que. Espero les haya gustado lo que es el video. Vamos a subir el juego. Así que suscríbete y activa la campanita. Seguidme en play. Porque estaremos haciendo directo por ahí. Los queremos. Adiós guapos.